¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora como técnico también están teniendo cosas importantes y sobre todo es una persona que ha hecho de la franquicia auténtica bandera y eso es una virtud muy para apreciar en un medio humano. Esto vamos a recibir con mucho cariño, ya lo hemos recibido, pero vamos a brindarle un saludo simpático, agradable, cálido y cariñoso a don Julio César Uribe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!